Hola amigos, aquí estoy otra vez de nuevo con todos ustedes para mostrar la manera de preparar la quinoa, de guisarla, de cocerla. La quinoa es un seducereal, en verdad una semilla, que es muy versátil porque la podemos mezclar en ensaladas, en potajes, con verduras, se la puedes añadir a tu leche vegetal o en los jugos verdes. Y es muy fácil, la cuestión es guisarla, como si parecido a cuando guisamos, cocemos arroz. Lo bueno de la quinoa es que nos aporta gran cantidad de proteína, de minerales, de hidratos de carbono y no tiene gluten, con lo cual la podemos utilizar todo tipo de personas, ya que nos va a nutrir, no nos va a sentir pesado el estómago y no contiene gluten. Bueno, pues vamos a ver la forma sencilla de prepararla. Yo aquí le he puesto un poco de quinoa para que vean, son unas semillitas muy chiquititas, muy pequeñas. Y aquí ya he cogido la medida, yo siempre más o menos utilizo esta medida. Y entonces lo que tienes que tener claro es que por una parte de quinoa tienes que poner tres partes de agua. La quinoa hay que lavarla muy, muy bien, ¿vale? Para que desprenda la sustancia que recubre la cáscara de la quinoa y de esa forma se guise mejor y aprovechemos mejor sus nutrientes. Pues nada, lo primero que hay que hacer es lavarla con el colador. He puesto este cuenco para aprovechar el agua a lo mejor para regar las plantas. La lavamos muy bien, ¿vale? Hay veces que ya nos venden la quinoa lavada, pero esta está sin lavar y al final queda con agua un poquito más amarilla. Eso quiere decir que ya la hemos lavado bastante bien. Ahora ya lo pongo en el cacharro. La voy a cocinar. Y le añado las tres partes de agua. Que más o menos sería, como puse esto a la mitad, pues sería un vasito y medio de agua. Ahora la pondríamos al fuego. Suele tardar sobre 15 minutos más o menos. Pero también es cuando ya casi se quede sin agua. Por ejemplo, si es una cocina eléctrica, yo lo que hago es cuando ya veo que se va a empezar a quedar sin agua, la apago y con el fuego residual se termina de hacer. Y ya verán en la otra parte del vídeo que cuando la quinoa está ya hecha, se abre y saca como unos hilitos blancos. Y eso quiere decir que ya está preparada. Bueno, pues la vamos a llevar al fuego. Primero le puedes poner un fuego alto para que rompa a hervir y ya después cuando rompa a hervir ya lo pones a la mitad y hasta que ya casi se vaya a quedar sin agua. Cuando la quinoa empiece a hervir yo utilizo un truco que es añadirle un buen chorro de limón. Se la pone y eso lo que consigue es que la quinoa después quede sueltita, que no queda apelmazada. Ya casi está a punto de germinar. Cuando la quinoa está casi hecha se abre y sale ese hilito blanco y ya con eso pues ya estaría hecha. La cámara para que la vean como ha quedado. Esta es una que hice yo esta mañana. No sé si pueden apreciar los hilitos blancos, que es como si hubiese germen, en verdad es como que germina la quinoa. Pues ya saben, la puedes combinar con legumbres. Yo por ejemplo esta mañana puse una publicación, o si ya la habrán visto, que la mezclé con garbanzas, hice una vinagreta con pimiento, zanahorias, espinacas y quedó buena. Pues nada, espero que sigan disfrutando de Naturalmente Margui, compartiendo y disfrutando de las publicaciones que pongo y animarse a consumir quinoa, que es nutritiva y no tiene gluten. Hasta el próximo vídeo amigos, hasta luego.